Este fin de semana habitantes de Torreón denunciaron la presencia de vehículos de lujo en la ciudad, presuntamente practicando arrancones sobre el boulevard Diagonal Reforma. Este fin de semana ciudadanos nos hacen llegar información de que a la altura de, o sobre la avenida Diagonal Reforma, hay gente con posicionamiento para establecer y hacer arrancones y que ya se habían llevado a cabo algunos. El teniente Adeleido Flores, director de Seguridad Pública en Torreón, detalló que el reporte llegó a través de la denuncia a sala de radio, provocando la movilización de los agentes de la corporación. El saldo de esta actuación fue un joven detenido, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público por alteración del orden. Se logra la detención de una persona con el auto, se pone a disposición inmediatamente porque es, en este caso, funciones de vialidad las que deben hacer. A nosotros lo que le podemos tipificar es por alterar el orden, que de alguna manera los jóvenes tienen otra intención, la intención es el arrancon, la emoción. El jefe policíaco detalló que quienes realizan estas prácticas en su mayoría son jóvenes de entre los 18 y 30 años de edad, de buen estatus socioeconómico, pues los autos presentan modificaciones en toda su estructura. Desde luego que son carros arreglados, motores arreglados, suspensiones arregladas, son jóvenes que tienen de nivel medio para arriba, porque eso es algo que no podría hacer alguien, sino los recursos necesarios. Hay que tener mucho cuidado, también el lugar donde se da, pues también es alguien donde nos dice que no están, pues es de nivel medio para arriba. Recordó que hay pistas destinadas para efectuar este tipo de eventos que suelen desarrollarse durante la madrugada, horario preferido por estos amantes de la velocidad, a quienes no parece importarles el riesgo latente hacia la integridad de peatones y otros vehículos. Hay lugares aquí específicos, que hay incluso, así lo manifiestan, que hay dos lugares donde pueden llevarse a cabo de manera más segura, porque de todos modos un arrancón tiene un riesgo alto. Hay veces que sí, hay peatones a esa hora, hay gente que anda en bicicleta o en motocicleta, entonces que hay que cuidar. Con imágenes de Milton Juárez, informó para Telediario Juan Carlos Lozano.